No una placa de Petri. ¿Crees que no? Conozco esta situación. ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien crear una vacuna que salvará millones de vidas. ¿Cuántos luciérnagas murieron por menos? Ellos lo eligieron. ¿Me estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando que accedas. ¿Y si fuera Abby? Oye, todo aquello por lo que hemos luchado, todos los sacrificios y lo que hemos sufrido, quedará justificado con este acto. ¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías? ¿Te traigo la cena? Gracias, cariño. Oye, Marlene. Hazlo. Gracias. Se lo diré a Joey. ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella. Debes saberlo. Suerte con la operación. Haces lo correcto. Si fuera a mí, querría que hicieras la operación. ¡Cállamos un parque de la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue en el puto edificio! ¡Ese! ¡A ver! ¡A mí, no mires! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levantate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pudre este pendejo! ¡Os mataré, joder! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Mani, no empiezo! ¡No, no, no! ¡Solo vinimos aquí por él! ¡Dejarles vivos sería muy peligroso! ¡Esto es una mierda! ¡Es verdad! ¡Son cabos sueltos! ¡Si los matamos, no somos mejores que él! ¡No han hecho nada malo! ¡No! ¡Mira mi cara! ¡Que le den a tu cara! ¡Haber vigilado las escaleras como te ordené! ¡Basta! ¡Basta! ¡Calmaos! ¡Oh, qué! ¡He dicho que basta! ¡Que os calméis! ¡Jordan! ¡Vas a disparar! ¡Parad! ¡Se acabó!